Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo para saludar la verdad erguida, la verdad de sí mismo, que no es sino amor o deseo. Gavilanes. La serie revelación de la temporada. Todos los martes a las nueve y media de la noche. Gracias.